Por medio de un comunicado emitido por la regiduría del Partido Frente Amplio del Consejo Municipal de Pérez Celedón, se aclararon algunos puntos sobre lo que ellos afirman es desinformación que circula a través de redes sociales. Indican que la suspensión del contrato con Citco Fundatec no será más tema de la agenda del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Aclaran que cualquier valoración al respecto del contrato tendrá que ser atendida por la Administración Municipal, quienes desde un inicio tendrían que asumir la responsabilidad como un actor principal en su discusión. No quieren más actos de confrontación en el Consejo Municipal de Pérez Celedón y su posición consta en transmisiones públicas y actas de la Comisión, por lo que hacen un llamado a la Administración Municipal a no convocar más este tema con respecto al contrato en el seno del Consejo. También aclaran que como consta en las actas de la Comisión del Plan Regulador, la regiduría ha estado en completo desacuerdo con el diagnóstico del POT, la poca participación ciudadana y ha señalado la urgente necesidad de que se tenga que rehacer todo este proceso. Además que sin reglamentos y sonificación debidamente realizados, tomando en cuenta la debida participación ciudadana, no se puede avanzar en nada. La intención de la regiduría en el Consejo Municipal nunca fue aprobar el POT en las condiciones en las que se encuentra. Afirman que es falsa cualquier afirmación en esa línea. Asimismo, precisan que la intención siempre ha sido que el CITCO Fundatec, que realiza dichos planes, se haga responsable por un trabajo mal hecho y con múltiples inconsistencias, que no está acorde a lo requerido y lo pagado por las arcas de la municipalidad. Se ha buscado las formas para que tanto el CITCO Fundatec como la Administración Municipal se hagan responsables por el trabajo mal hecho e irregular dentro del proceso y que no se perdiera la inversión ya hecha en el cantón. En el comunicado también indican que existían preocupaciones de que el vencimiento del contrato de forma abrupta pueda acarrear a demandas por parte del TEC que terminen perjudicando las arcas municipales y favoreciendo un trabajo absolutamente irresponsable que obtuvo productos débiles y que requieren serias mejoras. Existe apertura para valorar posiciones con los fundamentos jurídicos en las que sea posible prescindir de dicho contrato, velando por que no se afecten las arcas del cantón. La Administración Municipal afirma que la Regiduría debe hacerse responsable por el manejo de este contrato y la falta de fiscalización del proceso en la administración anterior. Ante los hechos violentos en las sesiones del Consejo Municipal, los mayores afectados son del cantón y sus ciudadanos. Hay temas vitales, aclaran también, en los cuales se debe avanzar incluyendo el presupuesto 2025, plazas, caminos, juntas de educación y otros. La conducción política del plan regulador ha llevado a una intensa necesidad por la violencia y la confrontación, por lo que siguen abiertos al diálogo respetuoso y a las ideas. Ante estos hechos, se ha hecho una denuncia a una única persona por fomentar la violencia y agresividad en el seno del Consejo, por lo que, además, manifestaron que son falsos los videos que andan circulando afirmando denuncias contra ciudadanos. Mencionan que la única denuncia que se ha interpuesto es contra una persona con representación en el Consejo Municipal, cuya agresividad y violencia política puso en riesgo a la regidora municipal, no solamente poniendo en riesgo su salud, sino además violentando los derechos políticos de la regiduría y del Consejo Municipal, precisando que nadie más ha sido denunciado por parte de la regiduría, como lo afirman erróneamente en algunas redes sociales. Los golpes y la agresividad no son aceptables en ningún espacio, por lo que rechazan categóricamente cualquier vínculo basado en inventos y mentiras con la vicealcaldesa Rosibel Ramos Madrigal. En este punto, manifiestan que históricamente el partido ha sido el primero denunciando las irregularidades en la carrera política de la vicealcaldesa y sus administraciones municipales y lo seguirá haciendo, denuncias que se seguirán planteando con vemencia cuando proceda. Así lo manifiestan en este comunicado que fue dado a conocer por medio del partido Frente Amplio.